Hola chicos, bienvenidos al primer episodio de Kenkyu Geisha, donde analizamos la ciencia detrás de Splatoon 2. El día de hoy hablaremos sobre los potenciadores, veremos cuáles son sus efectos, veremos alternativas de cómo aplicarlo y revisaremos si cierta paginita, que es la calculadora de Splatoon, es de hecho confiable y podemos o no enviarnos en ella para crear nuestro ser. Vamos a partir del experimento probando la recarga de tinta, para esto vamos a utilizar el siguiente equipo vamos a utilizar primero que todo un equipo que no contenga nada de recarga de tinta para ver la base cuanto es lo normal en recarga de tinta y luego utilizaríamos un equipo con solamente esto, que es el potenciador principal de recarga de tinta y tres potenciadores para cada slot y compararemos la diferencia en velocidad en un video vamos con el experimento y tenemos resultados, 13 contra 9 segundos, un poco más de 4 segundos de diferencia como era de esperarse los potenciadores ayudan bastante para el siguiente experimento vamos a repetir el plato para la segunda configuración y vamos a tener nuestro gorrito con todos los potenciadores posibles y veremos qué pasa si ponemos otro set donde vamos a repartir los potenciadores entre la distinta ropa zapatitos y polera y veremos si cambian algo por favor no se confundan por la luz roja lo que pasa es que entre los potenciadores tengo dos potenciadores de ahorro de bomba y como era de esperarse están juntos se demoran lo mismo que ser 9.06 segundos ahora tomemos estos números y vamos con la última parte que es revisar si esa página está en lo correcto para revisar eso necesitamos la magia, más magia de todas las magias las matemáticas y es una fórmula bastante simple necesitamos tomar el tiempo original que es sin potenciador dividirlo por el tiempo con potenciador y eso multiplicarlo por 100 para saber qué porcentaje de mejora tenemos ahora, por el experimento que acabamos de realizar sabemos que el tiempo sin potenciadores es 13.13 y con el potenciador que nosotros aplicamos quedó en 9.06 haciendo las matemáticas eso nos da un 144.92% no, no soy tan seco para las matemáticas lo hice con una calculadora por último, si nos vamos a la página en cuestión que es loadout.ink podemos aquí simular las condiciones así que vamos poniendo nuestra tinta y más tinta y más tinta ahí ponemos todos los cargadores y revisamos esto que es como en forma de inkling y vemos que aquí dice 146.6% no es exacto pero tenemos que tomar en consideración que mis medidas tampoco son exactas porque utilicen cronómetro del vídeo así que yo diría que aprobada la página está completamente aprobada la página y el experimento de hoy fue un éxito y con eso terminamos el episodio de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like, compartan este vídeo pero algún día vamos a hacer un tutorial más a fondo sobre cómo conseguir un buen equipo por ahora solo queríamos concentrarnos un poco en mostrar o aclarar algunas dudas que habían sobre cómo funcionaban los potenciadores recuerden que tenemos Patreon también y nada, nos vemos en el próximo episodio ya, ¿eh? y nada, nos vemos en el próximo episodio